Te recordaré, en la gran que nuestro corazón es Tus cuadrachas y tus sones, voy a lograr Oh, ay, tú sí, aquí yo te recordaré Oh, ay, segundo tu miras, en mi memoria, ay, que la harás Oh, ay, tú sí, aquí yo te recordaré De mí, en la gran que nuestros corazones Tus cuadrachas y tus sones, voy a lograr Oh, ay, tú sí, aquí yo te recordaré Oh, ay, tú sí, aquí yo te recordaré Oh, ay, tú sí, aquí yo te recordaré ¡Suscríbete al canal!